si alguien está preparando su gran día y también su lista de bodas que se deje de robots de cocina vajillas cuadros figuras decorativas o televisiones de plasma esas cosas ya no están de moda lo realmente cool es hacer donaciones a una lista de organizaciones benéficas tal y como megan y harry proponen a sus invitados de boda para que éstas se beneficien de su generosidad de esta manera los nuevos royals y a punto de ser matrimonio que no necesitan absolutamente nada porque lo tienen todo contribuyen a lanzar su causa solidaria recaudando fondos para estas organizaciones a las que prestan su cara visible la lista que proponen los novios para las donaciones reúne un grupo de siete causas en las que está especialmente interesada la pareja según kensington palace y son las que tienen que ver con el fomento del deporte el empoderamiento de las mujeres la conservación marina el medio ambiente la falta de vivienda el sida y las fuerzas armadas esta acción está teniendo más repercusión pública quizá que la que tuvieron los duques de cambridge con idéntica decisión cuando se casaron cuya lista de bodas no evitó que todos aquellos que quisieran hacer regalos a los contrayentes pudieran hacerlos en efectivo en una cuenta recaudatoria de fondos con idéntico fin al que muestran ahora el príncipe harry y megan markle y cuyas organizaciones eran similares a las ya descritas con la gran popularidad que está teniendo este enlace real el próximo 19 de mayo finalmente podremos ver a esta pareja de royales darse el sí quiero ante las cámaras de todo el mundo y todo lo que hacen estos personajes tan mediáticos incluidos los duques de cambridge y antes que ellos además contribuyen a dar una nueva imagen de la monarquía británica muy difícil de superar por otras todavía lo realmente cool es hacer donaciones a una lista de organizaciones benéficas tal y como megan y harry proponen a sus invitados de boda para que éstas se beneficien de su generosidad de esta manera los nuevos royales y a punto de ser matrimonio que no necesitan absolutamente nada porque lo tienen todo contribuyen a lanzar su causa solidaria recaudando fondos si alguien está preparando su gran día y también su lista de bodas que se deje de robots de cocina vajillas cuadros figuras decorativas o televisiones de plasma esas cosas ya no están de moda para estas organizaciones a las que prestan su cara visible la lista que proponen los novios para las donaciones reúne un grupo de siete causas en las que está especialmente interesada la pareja según Kensington Palace y son las que tienen que ver con el fomento del deporte el empoderamiento de las mujeres la conservación marina el fondos con idéntico fin al que muestran ahora el príncipe harry y megan marco y cuyas organizaciones eran similares a las ya descritas con la gran popularidad que está teniendo este enlace real el próximo 19 de mayo finalmente podremos ver a esta pareja de royales darse el sí quiero ante las cámaras de todo el mundo y todo lo que hacen estos personajes tan medio ambiente la falta de vivienda el sida y las fuerzas armadas esta acción está teniendo más repercusión pública quizá que la que tuvieron los duques de Cambridge con idéntica decisión cuando se casaron cuya lista de bodas no evitó que todos aquellos que quisieran hacer regalos a los contrayentes pudieran hacerlos en efectivo en una cuenta recaudatoria de